¿Quién es ese Pokémon? ¡Soy rechazado! Vamos a ver, dibujaré una cara ¿Quién no puede nada? Ahí no quiere relacion Ahí mismo FING FING u muchas horas absoluto Hola ¡Vaya fumada se está metiendo! ¡Eso es enorme, tío! ¡Ojo! ¡León en Epe! ¡Joder! ¡Madre mía, qué fumada! ¡Pero qué fumada! ¿Cómo que hay que dibujar esto? ¡Pero qué fumada ese sal, tío! ¿Y eso amarillo? En serio, qué fumada. Yo porque empezaba por G y había tres letras. Venga, ya. ¿Qué tiene que ver el gel con esto? Un gel, la esponja, para lavarte el cuerpo. Y una persona que ocupa lo mismo que el gel de tamaño. Pero no vas a ser grande el gel, hijo de puta. No, te lo hago así. Es que los otros te lo he hecho después. ¿Y la esponja? ¿Para quién es? Para Godzilla, es el gel ese. ¿Y por qué verde? Pues con el gel de mi casa es verde. Sí, si utilizas el H es el gel blanco. Claro. Es el champú. Es el champú, la verdad. Es igual. Yo lo utilizo el gel. Este chaval con los peines, de verdad. Sí, la verdad es una obsesión, ¿eh? Yo no sé. Me he hecho la mirada segurísimo. No, 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 no. Es fácil, tío. Es que tampoco tiene que verlo. Está marcando todo lo que es. El muslo se supone… No lo sé, yo no entiendo la verdad. Es lo de dentro de la pierna, ¿no? Para el muslo. No lo entiendo. El muslo, tío. Es lo de dentro de la pierna, ¿no? Los muslos, tío. Pero cómo te… ¿Quién quiere que… Pero te dibujo… ¿Qué te dibujo ahí? ¿Un muslo? ¿Un músculo? ¿El muslo? ¿Sabes lo que es el muslo? Oye, pues… ¿Dónde está el muslo? A lo mejor en Sevilla, tío. Igual lo tenéis en la cabeza todos vosotros. No, pero es que… ¿Por qué he enseñado un pene? Porque me encanta. Me encantan los penes, chico. Lo acabas de decir. Es que así es adulterar. Voy a estar ya haciendo el gilipollas dibujando. El que queda un segundo. Ya está. Vamos. Joder. Ah, vale. Vale. Ya, voy con la cara más. Vale. ¿Quién va ganando? Joder, Cacho, va ganando su bravo, ¿eh? Cacho, este es tu juego. Sí. Venga, con lo más que diguera. ¡Fechare! ¡Fechare! ¿Cómo? ¡Nunca le vamos a acertar! ¡Fechare! 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 No, sí, es prohibido. Tampoco le he sacado 28 puntos acá, y ha sido el último, tío. No, cojo. Está el juego a su favor. Cuidado que viene Mikel y no hace poco a las ratas. Sí, atención. Vamos. Buenas noches. Qué conexión. Yo no sé las mesas, Mikel. Qué obsesión tienes con... No, no, eso no es una mesa, eso no es una mesa. Eso no es una mesa. Ha pintado un banco y están sin cadernos. Eh... Aquí. Sí. Menuda película se está montando. No tiene nada que ver con lo que está dibujando. A ver. Sí, hombre. No tiene nada que ver con lo que estábamos. Sí, que la escena se entiende. Son cuatro letras. Vale. Pues es esto. ¿Cómo que ya está? No tiene nada que ver con lo que estábamos. Y me dan tres puntos adivinándolo, tío. Claro, hacemos la de Mario, la de lo dejo ahí... No, yo sigo dibujando por... Joder, la de la gran puta. Ay, ¿quién es la luna en el poro, tío, en el parque? ¿Qué coño es el parque? Claro, claro. Un tío pescando... Por lo menos estás echando un porro por la noche. Sí, por la noche de mí. Sí, pido. Mario, yo señalo... Yo dejo eso ahí... Y me monto los movidos. ¿Qué tiene que ver, tío? Espera. ¿De verdad te la luna, eso? ¿De verdad te la luna, eso? ¿Qué coño es, tío? No sé cómo dibujar esto. No sé cómo dibujar esto. Si tú, Cacho, no sabes cómo dibujar nada. Cuando empecéis a contar vuestra vida, vamos mal, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Son más finitos, ¿vale? Son más finitos. No sé cómo te escribes. Madre mía. Es la acción esta que estoy haciendo, la verdad. Con este. Madre mía. He hecho eso más finito, ¿eh? Así. ¿Qué es esto que es? ¿Qué es esto que es? Un puto punto negro y una... ¿Vete a tomar bordar? Bordar, bordar... Sí, bordarlas. Sí, vabó, pero dibuja una aguja, por lo menos, y un hilo. ¿Cuál es la aguja? Vale, pues no cojas eso, cabrón. Que era eso, amítalas y otra puta mierda. Vale. Que va a dibujar mucho otra vez, ¿no? ¿Por qué dibuja a mí que otra vez iré a retar sol? Dígame que sí. Otra mesa, tío. No... Pon el sol directamente, a ver. No, mire. ¡Vamos! Es que el único que conoce a Miki es tanto, pues, con la vela de perversa. Sí, bueno, la de la luna no lo sabe ni su madre, creo. Es que Mario está ganando porque a mí que he dibujado muy mal y él lo entiende. Un punto, tío. ¿Para un punto hago esto? No, esto es de cara, la verdad. Buah, aquí sí que me voy. ¿Qué es el colegio ahí? ¿Qué es lo de fuera? ¿Qué es lo de la izquierda? ¿Qué coño es? Esa es una palla, tío, una palla. La palla, tío, es más de juego eso. ¡Ah, tío, tío! ¡Ah, tío, tío! ¡Ah, tío, 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 tío! ¡Suscríbete al canal!